hola en este nuevo vídeo quiero quiero enseñarles a hacer hacer un brasiel crock top es algo sencillo van a hacerlo con los retazos que tengan en sus casas por ejemplo yo tengo aquí estos retazos tenía este retazo y dije voy a hacerme un brasiel estilo crock top y aquí lo tengo debe ser en tela licrada por ejemplo yo tengo esta escuba grabada que estira bastante no vamos a hacer molde solamente con el radio de tu mamá puedes hacerlo o sea con la talla tuya puedes hacerlo por ejemplo yo soy talla 34 entonces voy a hacer la talla 34 la talla 32 el radio de la talla 32 son 16 centímetros por talla son dos centímetros más o sea que mi talla es 34 serían 18 centímetros que tengo yo de radio les vamos a hacer lo siguiente vamos a medir 18 centímetros de largo y 18 centímetros doble más dos centímetros o sea que tengo un pedazo de tela de 40 centímetros por 18 lo doblamos de esta forma y ya que tenemos lo que es la parte delantera acá tengo la parte trasera cortamos una tira de 9 centímetros de largo por 18 de ancho doble que viene siendo la parte trasera aquí quedan los dos centímetros que le aumente tengo acá entonces la parte trasera tengo aquí una tira doble que va a ir en la parte inferior del brasier o producto de esta forma no la voy a cortar del mismo ancho de estas dos solamente colocó estas dos y colocó mi tira dejando 6 centímetros en esta parte aparte o sea que menos 6 centímetros cortó esta de esta forma las dos juntas y cortó esta sacándole 6 centímetros a esta no es del mismo ancho y aquí tengo dos tiras de la misma tela para las tiras que le voy a colocar en la parte alta de del brasier de esta van a servir de tiras 40 centímetros por 4 centímetros de ancho dos tiras y ya tengo aquí la parte las partes listas vamos a colocarle sesgo elástico para que nos de la forma ya ustedes le colocarán el color que deseen pueden comenzar a hacer experimentos en sus proyectos de trabajo para que así puedan ir aprendiendo bastante bueno ya tengo aquí las partes las tiras tengo la parte trasera y tengo la parte de la tira que van a en la parte inferior ahora vamos a hacer el trazo para poder hacerle la horma la parte delantera por todo el doblez hacia arriba por todo el doblez hacia la parte superior vamos a subir a medir 7 centímetros y hacemos el puntico y en la parte del costado de la parte inferior hacia la parte superior vamos a subir 9 centímetros 9 centímetros y en la parte superior del doblez hacia adentro vamos a medir 9 centímetros también listo ya aquí hacemos esto lo que es la sisa o si quieren lo hacen con una regla esta parte la podemos tirar o sea así en b o un poco curva curva de esta forma y aquí tengo esta parte cortada y en la parte inferior vamos a hacerle lo que son las pinzas medimos 9 centímetros hacemos el punto subimos 7 y hacemos el punto ahora vamos a entrar dos centímetros medimos a cada extremo aquí los tenemos y ya estos este punto lo unimos con los dos centímetros que sacamos a los extremos en esta parte que en la parte inferior vamos a sacar centímetro y medio a entrar aquí tengo marcado ya el centímetro y medio y lo vamos a llevar con una línea así hacia los nueve centímetros que medimos listo ya aquí tengo lo que es la parte delantera marcada y en la parte trasera vamos a medir un centímetro en la parte inferior medimos un centímetro lo marcamos y lo llevamos con una línea hasta esta parte del de la tela arriba ahora que vamos a hacer vamos a cortar este centímetro lo cortamos y nos queda así y cortamos este centímetro y medio listo ahora cortamos esta parte y también sacamos este el escote listo ya tenemos la parte superior trazada y cortada y vamos a quitarle esta pinza que marcamos acá porque no la vamos a necesitar esto no pueden hacer ustedes con sus propias tallas así como estoy haciendo este ustedes lo pueden hacer con cualquier talla pueden sacar este brasier o corrupto bueno ya tengo acá la parte delantera y la parte trasera y aquí tengo esta parte cita que al coger esta parte acá y al coser acá debe de darme el ancho de la tira que corte al tenerlo cosido me va a dar aquí exactico cosiendo le a los costados donde tengo la parte está cortada cosemos medio centímetro y medio centímetro y me va a dar exactico lo que necesito para colocarle la tira acá en la parte baja entonces vamos a la máquina a coser bueno ya tenemos cortado el brasier o crotto esta parte la vamos a a coser esta pinza la cosemos de esta forma en la máquina o fileteadora cosemos esta partecita que no nos quede en pico sino que nos quede más o menos un poquito redondeada y lo mismo hacemos con el otro extremo esto lo primero que vamos a hacer vamos a coser esta parte y después vamos a coser la parte trasera cosemos al costado y unimos también el otro costado después de tener esto cosido vamos a colocarle sedgo en esta parte que es la parte del escote delantero cosemos el sedgo y después vamos a comenzar a colocarle sedgo de esta punta hacia alrededor del del brasier se le colocamos sedgo cuando ya todo lo tengamos unido y por último vamos a colocar esta parte la cosemos fileteamos y le colocamos sedgo en la parte inferior de del brasier y lo último son colocarle las tiras entonces voy a coser y ya enseguida les muestro bueno ya que tengo el crotto ahora 100 cocidos ya hice las pinzas mire cómo quedan queda de esta forma deben la costura quedar redondeada para que no quede en pico uní a los costados ya con lo que la tira que va en la parte inferior también si lo quieren hacer que lleve algo en la parte de atrás que vaya suelto pueden hacerlo con ganchos y algo o con tiras también lo pueden hacer pero este lo hice así como es en tela licrada no es necesario voy a sobre pisar esta costura para que quede mejor y comenzar a colocarle el sesgo bueno lo que sigue ahorita es colocarle el sesgo en la parte del escote cosemos el sesgo de esta forma cosemos un poquito y ahí si proseguimos a a irlo colocando en la tela lo colocamos y giramos medio centímetro de esta forma se va colocando si tienen máquina familiar lo pueden colocar en en zig zag que también se puede colocar el sesgo de esta forma y miren que queda estira bien después que coloquemos esta parte entonces vamos a comenzar a colocarlo en la parte de la sisa girando por toda la parte de la espalda bueno y aquí tengo el corto ya lo tengo armado cosido ya le coloque el sesgo que le coloque aquí alrededor de la misma forma como coloque el de él el del escote y acá en esta parte pues igualmente comencé a coserlo estirando el elástico un centímetro 5 estiraba uno y así y colocándolo de esta forma y miren cómo quedó lo mismo en la parte de la tirilla que es esta ya está listo miren cosido a la máquina contada recta ya lo que falta es colocarle las tiras las tiras que corte de 40 de largo por 4 de ancho las doble las cosí y las voltee ya que están volteadas de esta forma ya lo que vamos es a colocar la tira doblamos esta parte cita y cosemos la tira o para más facilidad hacemos lo siguiente cosemos la tira esta los dos pedacitos les pasamos costura así y después giramos hacia abajo y ya nos queda la tira así y sobre pisamos esta parte cita aquí tengo marcado como les dije marqué cuatro dedos hice el puntico donde voy a colocar cada tira y paso a costura bueno aquí les presento el brasier o crop top también puede ser un corpiño deportivo se puede hacer también así horma muy bien si lo quieren menos revocado pueden hacerle el escote en b más más cubierto de esta forma lo pueden hacer con 25 20 centímetros de tela y les queda perfecto pueden utilizar sesgo de otros colores de las estampadas lo importante es que la tela sea elástica y sea gruesa una escuva es muy buena para hacer esta clase de de croc top espero les guste lo pongan en práctica hagan sus croc top sus brasieres con sus propias medidas con sus propias tallas así como les expliqué en el vídeo y les aseguro que les va a salir muy bien esto es todo por hoy dios les bendiga gracias